Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva historia. Acá abajito en la descripción voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de una seguidora. Yo en este momento tengo 25 años, pero les voy a contar un poquito de cómo ha sido mi vida para que entiendan más o menos la parte final. Yo desde pequeña me crié solo con mi mamá. Ella sola me crió a mí porque mi papá se fue y nos abandonó. Y para mí no ha sido como un inconveniente porque mi mamá ha sido como padre y madre a la vez y entonces no me ha hecho falta como una figura paterna. Mi mamá me da los estudios, me da el colegio y me dice que entra a la universidad y yo también quería hacer una carrera. Cuando yo entro a la universidad, pues yo conozco a mucha gente y fuera de eso, pues yo también empecé a trabajar porque yo quería ayudarle a mi mamá con los gastos. Cuando yo entro a trabajar, pues también conozco mucha gente y con esa gente de ese círculo de mi universidad y de mi trabajo empiezo a salir mucho a rumbas. Casi por lo regular salía cada ocho días. Y en esas rumbas, pues conozco a muchas personas, a jóvenes de la misma edad mía, con las cuales tuve relaciones muy cortas o otras no tan cortas. Pero pues no era como algo prioritario en mi vida porque yo estaba enfocada en estudiar y en trabajar. Pero resulta que un día estaba yo en la discoteca con unos amigos cuando yo veo que entra un señor el cual veo yo como muy atractivo físicamente. Fuera de eso, la forma de vestir estaba muy elegante como para su edad, pero también estaba juvenil. No sé cómo explicarles, pero a mí me llamó mucho la atención eso. Yo cuando lo veo, la verdad, a mí sí me gustó bastante. Me gustó mucho. Como yo estaba en la parte de adelante de la entrada de la puerta, él me vio y él se sonrió conmigo y yo le correspondí la sonrisa. Él de dentro se sienta en una mesa, como a los 15 minutos me invita a bailar, el cual yo acepto encantada porque yo quería conocerlo como más. Y bailaba espectacular. Ustedes no se imaginan cómo bailaba. Yo, y fuera de eso, huelía delicioso. Me encantaba como huelía. Yo quedé encantada esa noche con él. Esa noche él me dice que si nos podemos volver a ver y yo le digo que sí, compartimos números. Cuando como a los 4 o 5 días él me llama, que me invitaba a cenar, yo de una le digo que sí. Cuando llegamos al restaurante donde él me invitó a cenar, pues yo notaba que todo el mundo nos miraba porque la verdad sí se nota la diferencia de edad. Pero a mí eso no me importaba. Yo estaba con él y a mí eso no me importaba porque él estaba muy bien vestido, huelía delicioso y yo me sentía muy bien con él. Después de que terminamos la cena, él me dice que quiere ir a un lugar donde estemos más solos, un lugar más privado. Yo lo pensé como un poquito porque yo pensaba, este señor a la edad que tiene, ¿será que sí será bueno estar con él? Pero yo le dije que sí. Y nos fuimos y ustedes no saben cómo me cayó la boca porque para mí esa noche fue espectacular. Yo nunca había sentido con nadie lo que sentí esa noche con él. La verdad fue algo espectacular que ustedes no se imaginan cuánto. Y desde esa noche lo seguimos repitiendo casi todas las noches porque, o cada que podemos, porque la verdad es espectacular. Fuera de eso, él huele delicioso, cómo se viste. No, la verdad, este hombre me tiene enamorada y no sabría expresar como lo que yo siento por él, si es enamoramiento o es gusto. Pero la verdad yo me siento muy bien con él y espero que sean muchos años más al lado de él porque yo me siento supremamente bien con él y él dice que se siente supremamente bien conmigo. hasta donde yo sé, él no es casado, él es separado, pero está muy bien conservado. Tiene un cuerpo muy atlético porque él hace ejercicio. Antes a mí me está animando a que haga ejercicio y la verdad, yo vivo felizmente con él. ¡Gracias! ¡Gracias!